El cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza fue secuestrado por la dictadura el 21 de junio de 2021 y permaneció 597 días en las celdas del chipote, condenado por los delitos fabricados de conspiración contra la soberanía nacional y divulgación de noticias falsas, castigado por ejercer su derecho a opinar en las redes sociales. Mendoza fue excarcelado junto a otros 221 prisioneros y desterrados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero, a quienes la dictadura también les despojó de su nacionalidad. Conversamos con Miguel Mendoza sobre las condiciones que sufrió en las celdas del chipote, el destierro, el despojo de sus derechos y de su nacionalidad. Miguel, gracias por conversar con nosotros. Primero, preguntarte cómo estás y cómo ha sido esta primera semana en libertad. Bueno, en primer lugar cansado, no he dormido lo suficiente. Desde hace seis días que salimos del chipote en Managua, pues entonces he dormido pocas horas, pero creo que ya el rostro no se me mira tan marchito y maltratado al ver cómo fue cuando venimos por aquí y a esperar qué nueva vida nos espera por aquí. Has logrado ponerte al día sobre la Champions que ganó el Real Madrid o el triunfo de Messi en el Mundial? Para nada, para nada. Lo único que sé es que Aaron Josh, el pelotero de los Yankees de Nueva York, pasó la barrera de los 60 honrones, pegó 62 en la última temporada. Después no he leído nada de deporte y eso no lo leí. Eso fue porque ahí en el hotel en Washington me vieron con una gorra de los nacionales de Washington y ellos creyeron que yo era aficionado, pero es que un nicaragüense me la regaló y les tuve que aclarar que era de los Yankees y entonces todos los funcionarios ahí me dijeron, no puede ser. Pero le dije, llevo a Washington en mi corazón, así que es el segundo lugar. Y alguien me preguntó, ¿cuál es tu pelotero favorito? Le dije, Baby Ruth. No, actual, me dice. Ah, Aaron Josh. Ah, 62 honrones el año pasado, me dice. Y yo me quedo como, ¿qué me está diciendo este? No, no puede ser. Y la verdad es que ya me explicaron que el año pasado pegó 62 honrones. El último año que le va a dar un súper contrato ya le dio para esta temporada, pero no me he puesto al día con el deporte. Esa es la única información adicional que tengo. Seguramente ya te vas a reactivar con todas las noticias deportivas. Problemas de tu encarcelamiento. A vos te detienen y te condenan en el chipote simplemente por ejercer tu derecho de opinar en las redes sociales. ¿Cuáles fueron tus condiciones en la cárcel y qué te decían en los interrogatorios? Bueno, las preguntas eran bastante tontas. Las jornadas ahí ante los detectives, como le dicen ellos, eran preguntas sin mucho sentido. En primer lugar, ¿quién me financiaba? Que si yo había recibido dinero del extranjero, que lo que recuerdo en una ocasión, me dijeron que yo como periodista era culpable de publicar noticias negativas, porque decían que las noticias negativas son malas noticias y que eso hacía infeliz al pueblo de Nicaragua. Que yo como periodista estaba obligado a publicar solo noticias positivas, o sea, cuando el gobierno inauguró un puente, cuando hacen el estadio. Y yo les decía que ustedes están equivocados, el periodismo, la prensa publica noticias y es la gente la que decide que si es negativa o positiva. Una cosa es que te digan que es falsa, otra cosa es que te digan que está hablando con la verdad, que fue lo que yo hice a través de mis redes sociales. Pero las jornadas eran, al principio me presionaban, al principio me estresaban, me disgustaban los interrogatorios, pero después hasta ya me hacían falta cuando dejaron de llevarme porque era la única entrenamiento calistenia que uno tenía para estar dialogando con alguien. Y además, escucha esto, los interrogatorios se volvieron como una especie de captar con los detectives información del mundo exterior que no teníamos. Por ejemplo, nos dimos cuenta de aquella barbaridad, aquel calificativo de Ortega, que nos dijo después de las elecciones presidenciales, donde nos llamó hijo de P, allí, allí, no me dijeron eso, solo me dijeron después de lo que dijo el presidente, vos vas a pasar un montón de tiempo aquí adentro. No me decían. Sí me dijeron en una ocasión cuando me decían se estabilizó el precio del petróleo, me dijeron hay una guerra Rusia-Ucrania, va a pelear el chocolatito, ganó el chocolatito, entonces, pero eran solo chispazos y era solo uno de todos los interrogadores, el resto solo llegaba con un cuestionario y me decía, ¿cómo crees que se va a resolver esto? Dios le decía, ¿vos crees que va a vertearlo? Dios venía con mi respuesta. Entonces, era un cuestionario como que se los habían dado a sus superiores y ellos no se salían de ese cuestionario. Cuando vos venías y les hablabas de otra cosa y los sacabas de ahí, pues entonces me imagino que la cabeza de ellos empezaba a dar vueltas y vueltas y vueltas porque ya vos los había sacado de su zona de confort. Pero eran, como te digo, al principio me molestaban, pero ya después me hacían falta porque de alguna u otra manera en ocasiones uno podía recibir información o detalles que después no servían para especular, para empezar a entretenernos con comentarios en la misma celda sobre nuestra salida o no de esa prisión. Miguel, alguna gente dice, incluso cuestiona, ¿por qué un cronista deportivo se puso a opinar sobre política, las violaciones de los derechos humanos y la crisis nacional? Fíjate que también me lo decían ahí en los interrogatorios que por qué y les digo, bueno, ustedes no tienen un vicealcalde que es también cronista deportivo. Entonces no hubieran votado por él o seguramente no votaron. Si es un crimen que un cronista deportivo opine de deporte, entonces hay un montón de funcionarios que ustedes tienen que han sido cronistas deportivos. Entonces ahí venía una contradicción. Ahí se acababa esa pregunta cuando venía con este argumento. Ahora, ¿por qué yo lo hago? Siempre y la gente que me conoce sabe que siempre le metía una salsa de vez en cuando a las informaciones deportivas vinculadas o haciendo una relación con el deporte y la gente que me conoce sabe que yo creo que leo más de política que de deporte. No es que sea un hombre conocedor de política, no es eso, pero cuando yo abro una página en un periódico, vengo y leo las noticias más importantes y después me voy a la deportiva, porque lo de deporte es como que las noticias que traen ya me di cuenta el día anterior. En cambio, la política no, la página de opinión no. Ahora, ¿por qué me puse a opinar? Porque no era responsabilidad de todo el nicaragüense decente, comprometido con la justicia y la democracia, que ama nuestro país, que debíamos ser la voz de los que no tenían y hacer hincapié en las barbaridades que se estaban cometiendo en el país desde el 2018. Y lo mío en las redes se convirtió como una bola de nieve que empezó pequeño y de repente se fue, se fue, se fue incrementando hasta que aquello pues se hizo que era una fuente en la cual yo sentía que la gente confiaba mucho en lo que decía. Me suministraban información en varias ocasiones en mi en mi en mi Facebookito, como le digo yo, en mi Twittercito, como le digo yo, por ahí me llegaban noticias que después servían a los periódicos y a los medios grandes como ustedes, pues obtener una información y después la lograban desarrollar. O sea que yo captaba información y la gente estaba confiando en mí, confiaba en mí y yo no estaba dispuesto a decepcionarlos. Te encarcelaron por opinar en las redes sociales, por dar información, pero además de eso hubo alguna razón que te haya encarcelado porque pertenecías a alguna organización de las protestas, apoyabas alguna candidatura política. Insistieron mucho con eso en los interrogatorios, que si yo a qué grupo político pertenecía, que si yo tenía aspiraciones, que si yo andaba buscando el Ministerio de Deportes, cosas que daban risa. Yo le decía que en primer lugar no pertenecía a ningún partido. Obviamente tengo mi simpatía por algún tipo de corriente ideológica, pero yo no soy ni militante ni aspirante a nada. Simplemente yo deseo que nuestro país se enderece, que vuelva hacia el rumbo democrático. Sueño con un país de todos en los cuales vengan unas autoridades a respetar a todos los nicaragüenses, independientemente de la manera como se piense, que si un presidente tiene el 90 por ciento a su favor, también tiene que gobernar para ese otro 10 por ciento que no está a su favor. Esa es la manera como yo veo esto. Ahora, sí, por opinar, por opinar, me metieron preso porque a mí no me sacaron nada. Fíjate que en una educación me sacan una cuenta bancaria y me dicen aquí te tenemos, me dicen, ¿por qué vos todos los viernes pagas mil ochocientos dólares? Y le digo, pues estaba hablando de una cuenta en Córdoba y lo que hago todos los viernes es llenar el tanque de mi carrito mil ochocientos Córdoba. Entonces, a eso, pues, me llevan mi cuenta en Córdoba y dicen que todas las transacciones, transferencias y pagos son en dólares. Me preguntaron por el periodismo independiente, me preguntaron por ustedes, me preguntaron por muchísimos colegas que tienen mucha incidencia en la población. Me llegaron a decir a mí que si me financiaba la fundación Violeta Barrio de Chamorro, yo les dije, ni una recarga telefónica me dio la Cristiana. Así es que ustedes aquí están viendo al hombre equivocado con ese señalamiento, pero yo les advertía que si la fundación dio capacitación y suministró equipos a la prensa independiente, pues eso era legal, porque eso lo venían haciendo desde hace rato. Incluso yo sé, porque Cristiana así lo presentó, pues mantenían los informes en el Ministerio de Gobernación. Ahora, yo no veo nada de malo que ven una organización y le dé capacitación al periodismo. Yo les decía, hombre, y el gobierno no hace capacitaciones con su periodismo. El gobierno no les da los equipos. Y en una ocasión que me dijeron, vos estabas involucrado en lavado de dinero, defendiendo a gente que lavaba dinero. Le decía, ahí hay otros que tienen unos canales, vayan a investigar ahí. No estén investigando a alguien que solo tiene un teléfono celular, que anda colgado en un bus y que con costo le mete una recarga telefónica a su teléfono. Miguel, después de tu detención hubo una movilización mundial de la prensa internacional demandando tu libertad. Estando en prisión, ¿te diste cuenta? Pues me doy cuenta cuando empiezan las visitas y me empieza a decir Margin que todos los días estoy apareciendo en los periódicos, que hay organizaciones, que mis colegas de la prensa independiente de Nicaragua. Pero una cosa es que te lo digan, otra cosa es que lo veas. Ahora vengo y estoy viendo las cosas que de mí se dijeron y me impresiona. Yo soy muy tocado al asunto del sentimiento. Hay cosas que me quiebran. Me enderezo cuando trato de llorar por algo que me impresiona y que han hecho. No, pero eso que ahora estoy viendo y hay libertad, que me estoy yendo a los archivos de los medios de comunicación y que mi familia me está enviando todo lo que ellos publicaban y las organizaciones que estaban acompañando a mi familia y reclamando mi libertad, pues a mí me impresiona. Yo soy muy tocado al asunto del sentimiento. Me emociono rápido, aunque trató de frenar el asunto, el quebrarme la voz, el derramar lágrimas. Pero lo que me vino es impresionante. Ayer me hicieron otra entrevista y yo le decía a una colega, hombre, yo creo que no me merezco tanto reconocimiento que me hicieron, porque yo hice algo simple. Yo hice lo más fácil. Lo más fácil es tomar el rumbo de la verdad. Si sos periodista, ser objetivo, ser profesional. Eso fue lo que nos enseñaron en la escuela. Y todo el periodismo está comprometido con la verdad. Entonces, yo hice lo fácil. Lo difícil es irse por el otro rumbo. Lo difícil es ocultar, porque si vos vas a ocultar, pues salirte del periodismo, no sos periodista. Entonces, por haber hecho las cosas fáciles, entonces, viene este reconocimiento de la prensa y a mí me tiene emocionado. Muy emocionado todo esto. El alcance que logró esa campaña. Por ese motivo, yo no le he negado entrevistas a nadie. El día que venimos aquí a Washington, yo estoy ahora en Nashville, pero cuando aterrizamos, hubo periodistas que se me acercaron. Parece que en el hotel no estaban muy a gusto con la presencia de la prensa. Y yo les dije, vamos, no, no se sientan más cómodos. Yo tuve que salir a la parte de enfrente con un frío terrible, mal alimentado. No sé si ustedes vieron esas imágenes que ni yo me reconozco, porque ciertamente venía muy desgastado, marchita la cara. Pero yo aguanté el frío y invertí unas cuatro o cinco horas en pagar un poquito, en pagar un poquito esa gran deuda que tengo con la prensa independiente. Y les puedo decir, y les aseguro, que a mí no me quebraron. Y que yo ahí, en el chipote, en los interrogatorios, siempre defendía a la prensa independiente. Si un día sacan esas grabaciones, se van a dar cuenta. Cuando me llevaron a la exhibición el primero de septiembre, yo a los periodistas independientes les grité, viva la libertad de expresión, vive el periodismo libre, ustedes serán libres también, porque ustedes no pueden ni pensar. Yo les dije, se lo grité, no me dijeron nada. Tenían orden de no meterse con nosotros, así es que aproveché yo para decirme, hermano, ustedes son de mi equipo, les digo. Ustedes van a ser libres también. Eso les dije. Y en el día del juicio, creo que eso lo publicó Margin, el día del juicio me dieron un minuto para hablar y yo me paré y les dije, yo me siento orgulloso del periodismo independiente en Nicaragua y me siento orgulloso de estar de este lado, comprometido con la verdad. Y se lo dije y se lo repetía. Y yo, cuando en los interrogatorios hacían énfasis en el asunto de la prensa, del periodismo en general, pues yo creo que fui un buen soldado en esos interrogatorios a la hora de defender lo que amo, como es la prensa. Y ahora un compromiso mayor al ver la gente cómo se solidarizó y cómo mi nombre de alguna manera estuvo constante en esas campañas donde exigían mi libertad. Porque la verdad es que a mí ahí me llevaron sin ningún motivo más que el hecho de querer callar todo tipo de voces en el país. Desde el Chipote y demás cárceles del país se recibían denuncias de torturas psicológicas, confinamiento, malos tratos. ¿Cuál fue tu situación? El hecho de que no me permitieran ver a mi hija, el hecho de tener largos periodos sin visita, 72 días que me arrestan o que me secuestran hasta la primera visita, el primero de septiembre. Después tuvimos tres meses entre el mes de agosto y noviembre del año pasado. El que vi a mi hija por primera vez al año y medio, el que no me permitieron leer, leer, no nos permitían leer ni siquiera las etiquetas de las botellas de agua. Le quitaban esas etiquetas, le quitaban el tape donde venía el nombre que le ponía nuestra familia, Miguel Mendoza, a las botellas le quitaban. Es la primera vez que me puse a leer, ¿sabes qué lo único que leía? Las recomendaciones de la pasta dental, leía las recomendaciones de los jugos que nos entraron. Eso era lo único que leía, las etiquetas de las bebidas, de las botellas que nos entraban, de las galletas, de las bolsitas donde venían la semilla, el maní. Entonces, eso es lo único que leía. Las únicas veces que toqué un lapicero en año y medio es cuando yo tenía que firmar una agenda cuando se terminara, se terminaba a mi visita. Eso es lo único, papá, firmé, nada más, eso es lo único. Y te digo, uno parece en broma, uno se llega a, te llegan a meter en ese asunto de que no tenés para la escritura o para la lectura que hasta me temblaban los dedos cuando agarraba el lapicero. La lectura, la lectura te vuelve, te vuelve loco, la falta, la falta de leer. Con algunos compañeros decíamos, se me están olvidando las palabras, se me están olvidando los nombres y era, y era por ese ritmo que uno tiene que tener. El conversar, el debatir fuera, el leer, eso beneficia, te da un entrenamiento a la mente y cuando vos estás metido en ese hoyo, en donde solo pasas hablando de los ejercicios, de que si el gallo pinto viene calmado el día de hoy, que si me van a traer el agua, si me van a pasar el enchur que mi familia me trajo, que si me van a entregar toda la paquetería, que no me toman la presión, que por qué mis medicamentos no me los traen. Esa era la única plática. Y de vez en cuando decíamos que ya repetíamos, repetíamos historias, anécdotas, chistes. Yo tenía que estarle diciendo a los compañeros, mira, y este chiste ya te lo conté para no volverlo a contar. Entonces ya usamos un método. Cuando alguien repetía el chiste, entonces decíamos, no me diga. Entonces ya era una seña de que ese chiste ya estaba repitiéndose. Pero era porque no sabíamos. Ya empezamos en esa repetición de cosas, de ideas, pero logramos hacer una gran amistad con todos. Yo estuve con alrededor de nueve personas más. Aprendí de cada uno. Yo creo que saqué una maestría en historia universal con don Francisco Aguirre. Saqué una maestría en asuntos del movimiento campesino con Pedro Mena. Y así con cada uno, con Lester Alemán, con Irvin Larios, con Juan Lorenzo Holman. La plática, la plática era muy importante. Los ejercicios también. Oramos mucho, rezábamos mucho. El Santo Rosario en la mañana, la divina misericordia por la tarde. Hacíamos unas peticiones a nuestro señor en relación a nuestra salida y a la petición que le pedíamos de nuestros familiares. Creo que salimos todos muy distintos de cómo entramos allí. Yo salí sin ningún tipo de rencor, Elmer. No le deseo el bala a nadie. Soy capaz de saludar a quienes me capturaron, a quienes me llevaron. Y las últimas palabras que yo le dije a un policía fue bajando del bus para meternos al avión. Le dije al chofer, Dios me lo bendiga a usted y a su familia. Nos vemos dentro de poco. Te privaron por año y medio de ver a tu hija Alejandra de ocho años. ¿Cómo te impactó la separación con tu hija y con tu familia? Eso fue lo más duro, lo de mi hija, porque yo no me había separado de ella. Ni un solo día. Yo iba al cine y iba al cine con nosotros. Vamos a Camuapa, ella va con nosotros. Vamos al súper, va con nosotros. El año de la pandemia, que las clases fueron en línea, yo estaba ahí con ella. Y vos te imaginas el golpe para mi hija no verme. Y quiero decirle, todo lo que mi hija publicó era genuino. Nadie le estaba diciendo, hace esto, hace lo otro. Tiene muchas habilidades para la pintura. Ella está leyendo y yo me siento impresionado porque esa etapa me la perdí, me la robaron. Su desarrollo. Cuando yo la veo, le veo los cambios naturales de su rostro que yo me los perdí. Yo no la pasé con ella. No la atendí. Y creo que es la mayor deuda y creo que es la mayor tortura que me hicieron lo de mi hija. Y además, ¿cómo le vas a meter, estar metiendo en la cabeza a una niña que esté reclamando por su padre que está preso sin haber cometido un delito? Eso tiene un daño psicológico severo para un niño. Mi hija debió estar dedicada a los estudios totalmente y dedicada a divertirse y no a estar haciendo cartas y reclamándole a unas autoridades que tienen preso a su padre sin merecerlo, dejándola a ella con ese castigo. Creo que ella sufrió muchísimo y yo como padre obviamente sufrí, sufrí como, pues, sufrí bastante. Y el tiempo no se lo voy a poder reponer. Ya me robaron ese tiempo tan valioso de ver el crecimiento de mi hija. Ahora va a ser multiplicar en dos, tres, cuatro veces el amor que antes tenía por ella, que ya era inmenso. Miguel, el mismo día que lo excarcelaron y desterraron, Rosario Murillo dijo en Cadena Nacional de Radio y Televisión que los hijos de los excarcelados políticos no tenían culpa. ¿Cuál es tu reacción a esa declaración? Pues que ni yo tengo culpa de lo que me hicieron. No solamente nuestra familia, nosotros no somos culpables. Es una decisión alocada. Pues es sin sentido todo lo que ocurrió con nosotros. Espero que las palabras de doña Rosario se conviertan en que nuestra gente va a estar con seguridad. Que nadie la va a hostigar, que nadie la va a perseguir, que van a poder tener una vida normal. Espero de que ellas estén seguras. Y digo ellas, Margin y Alejandra, que son mi familia inmediata y el resto de mis hermanos. O sea, espero de que esas palabras sean, pues el discurso sea llevado a la realidad. Porque sobre nuestra familia hay mucho acoso. Nuestra gente no puede salir de manera natural, hacer las actividades del día, como ir al súper, ir al cine. Obviamente nuestra familia no va a una fiesta, porque nosotros decíamos en la cárcel que nuestra familia estaba más encarcelada que nosotros, o estaban encarceladas como nosotros, porque se les interrumpió la vida. Espero que así, pues para mí, yo no había escuchado eso, pero si eso lo dijo, bienvenido. Pues, pero le digo a la señora que yo tampoco era culpable de lo que me hicieron para pasar 597 días en prisión. Estados Unidos anunció que les ofrecerá una estadía temporal de dos años bajo el programa humanitario conocido como El Parol. ¿Pensás quedarte por ahora en Estados Unidos? De momento estoy dos semanas en Nashville con mi hijo mayor, tomándome un descanso, aunque no he podido descansar totalmente. Y después estaría viajando a Miami, en donde se va a realizar el clásico mundial de béisbol, al que le voy a dar cobertura. Me avisaron que tenía mi credencial, por lo tanto, yo creí que el clásico no iba a poderlo disfrutar y que me iba a dar cuenta hasta la visita que venía en mayo, pero ahora resulta que voy a estar ahí, imagínate las cosas de Dios. Ahí estaré y con credencial de prensa, haciendo mi trabajo ¿para quién? Para las redes sociales, para mis cuentas en redes sociales. Espero que la gente me siga. Y ahí ya tomaré una decisión hasta dónde me estableceré definitivamente. Mi hijo quiere que esté aquí. Allá tengo una hermana que también está tratando de convencerme que quede en Miami. Todavía no he definido cuál será el paso definitivo en este destierro, en esta expulsión a la que me mandaron, en la que estoy. Pues que no sé si no soy ni chicha ni limogada. ¿Quién me acepta y quién me quiere? ¿Y vos qué opinas sobre eso? ¿La dictadura aprobó una reforma constitucional para despojarle precisamente a ustedes de su nacionalidad? Pero es que eso se lleva aquí en el corazón, ser nicaragüense, eso no me lo pueden quitar nunca. Y además, yo no me he puesto a... no me detengo en esta situación porque, de todas maneras, siendo ciudadano de Nicaragua, no iba a poder regresar a Nicaragua. Y esto se va a revertir cuando todo cambie en Nicaragua, que espero que no sea. Dentro de mucho, estas leyes disparatadas, pues, se van a tener que cambiar. ¿El gobierno de España les ofreció la nacionalidad? ¿Lo considerarías o no? Bueno, yo ya metí la solicitud. Creo que todos lo hicimos. Después vendrá un tiempo en donde se aprueba la ciudadanía y ahí es donde uno tiene que decidir si acepta o no. Pero de momento yo ya hice la solicitud. Creo que todos los que veníamos ahí he recibido llamadas de abogados en Nicaragua donde dicen que la opción es magnífica. Pero hay que ver, hay que ver los pros y los contras. Este beneficio que da Estados Unidos, pues tenemos dos años de estadía garantizada, pero tenemos que hacer trámites para conseguir permiso de trabajo, para conseguir licencia, para... y después el asilo político, que es el que de alguna manera es el siguiente paso. Pero por el momento, por el momento, ya metí la solicitud y el otro paso con Estados Unidos también hay que darlo en unos días y a esperar, y a esperar. La mayoría de nosotros está en una situación aquí, por lo menos es mi caso, que no sé qué es lo que me conviene o no, aún falta. No tengo muy claro sobre mi estatus, dónde lo voy a tener que establecer ahora. Pero sí el agradecimiento para estos gobiernos, para el gobierno español y para el gobierno de Estados Unidos, las autoridades del gobierno de Estados Unidos, que son los que nos sacaron de ese clavo ahí en el que estábamos. Porque hasta hace una semana, a esta hora, lo que yo estaría es viendo si me van a llevar el gallopinto malzoso y quemado. Miguel, ¿y qué pensás del estado de temor y de terror que se vive bajo el estado policial en Nicaragua? ¿Se puede derrotar el silencio? Pues lo que pasa es que el silencio con los medios como este es imposible frenarlo, porque no pueden controlar las redes, pero al interno creo que es imposible. Porque hay mucho miedo, hasta de los empleados públicos. Ya ven, dicen que tienen a unos comisionados de la policía detenidos. Y si han apuntado a ellos, el resto de la gente que no tenía ese estatus y esa importancia dentro del gobierno, deben estar pensando que a ellos les iría peor si deciden revelarse o expresarse. Como yo les dije a los medios oficialistas, ustedes también van a ser libres de opinar, de pensar, de criticar. Y pues solo hay que esperar que la situación en Nicaragua vuelva a un ritmo democrático que Nicaragua no va a aguantar, económicamente no va a aguantar. Ahora, frenar la información y frenar las voces críticas que están en el exilio, eso es imposible. Pero a lo interno no creo que haya mucha resistencia, más que lo que pueden hacer los ciudadanos al interno platicando con su familia. Yo he recibido muchísimos mensajes de gente que es empleada pública, he recibido muchísimos mensajes de amigos identificados con el gobierno y que me ponen, me han dicho, gracias a Dios, yo no estaba de acuerdo en eso que te estaban haciendo. Y eso a mí me impresiona porque yo creo que ellos están más debilitados que lo que ellos mismos se imaginan con su propia gente. Gracias, Miguel. Y vamos a seguir de cerca tu cobertura desde el Clásico Mundial de Béisbol la próxima semana. Que por cierto, Denis Martínez estará lanzando uno de los Juegos inaugurales de Nicaragua. A ver si la televisión nacional, la televisión oficialista, transmite esa parte de la inauguración de ese partido. Gracias, Miguel. Gracias, Elmer, y a todo el equipo de esta noche de Confidencial. Todos ustedes, que he visto todas las campañas, ustedes se sumaron. Mi agradecimiento para todos ustedes. Un agradecimiento eterno. Gracias por ver este video. Con tu sintonía, podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. Confidencial.